Finalmente, cerca del mediodía hoy, después de tres días de intensa lucha con asambleas permanentes, mañana y tarde, hoy nos convocaron al cuerpo de delegados o parte del cuerpo de delegados para hacernos una propuesta sobre la aparición justamente de lo que veníamos buscando, la aparición del dinero depositado en cuenta y es el compromiso, o la promesa de hacerlo en la jornada de hoy para que esté a partir de mañana ya impactado en las cuentas de cada uno. A cambio de eso, comenzar a levantar las medidas de protesta, le dijimos y le manifestamos que nosotros hoy ya la tenemos planificada, así que la de la mañana se hizo, la de medida también y se hará también la de la tarde, pero la promesa es concreta el pago del sueldo atrasado desde hace ya cinco días y a partir de allí comenzar a discutir algunos otros ítems que también es el reclamo por lo cual no bajamos los brazos todavía. ¿Qué puede llegar a ocurrir si no le depositan el sueldo hasta la jornada de mañana? Y bueno, vamos a esperar porque la actividad bancaria termina hasta las 3 de la tarde, hasta las 15 horas, ese es el plazo que le hemos dado nosotros para tener ya una confirmación, oficialización de que el dinero directamente esté acreditado. El dinero está, siempre lo supimos, el dinero está, siempre estuvo, porque son empresarios muy exitosos y a nosotros no nos parece mal. Mientras tanto, se respete el tema de los derechos adquiridos y el depósito en tiempo y forma de los sueldos, me parece que nosotros no tenemos ninguna objeción y como siempre dijimos, no queremos bajo ningún punto de vista tener que salir a la calle, siempre queremos estar trabajando, para eso hemos estudiado, nos profesionalizamos y bueno, es la intención, bueno, gracias a Dios hoy podemos decir que tenemos por lo menos un inicio de acuerdo. Nos veníamos casi acostumbrando a recibir nuestro pago fuera de los términos que son legales, entonces por eso se ha decidido en asamblea mantener el estado de alerta y asambleas para los próximos meses, recordemos que nos faltan, que nos paguen todavía el aguinaldo, que se tiene que pagar hasta dentro del mes de junio y también, bueno, el pago ya de este mes que está pronto a vencerse en dos semanas, por eso es que los compañeros hemos decidido mantenernos en asamblea permanente. Hay también otros reclamos de algunos pagos que tienen que ver al que corresponden a los que son los feriados que no se han abonado y bueno, teniendo en cuenta que se vienen dos días feriados más también ahora. El estatuto dice que el feriado se paga doble y con compensatorio, en un primer momento se habían comprometido a eso, están los pagos atrasados de los feriados que ya fueron trabajados, por eso estamos reclamando también que nos den una fecha cierta de pago para que nosotros tengamos la certeza de que cuando vengamos a trabajar un feriado, este que deseas vos el día martes y el sábado de la semana que viene, sean pagados en tiempo y forma también. Y también el tema de seguir con las paritarias, tenemos un 5% que se está pagando por fuera, dentro de la paritaria estamos negociando que se pague dentro y también volver a retomar las negociaciones con paritarias que se habían visto detenidas por esto de que no teníamos la plata del sueldo asegurado.